Bienvenidos a todos. Mi nombre es Simonet. En el video de hoy, quiero compartir con ustedes cinco monedas del metaverso que creo que sería bueno tenerlas en su radar. La primera moneda es la plataforma de infraestructura de transmisión de video descentralizada de Theta Network. Theta Network es una infraestructura esencial para el desarrollo del metaverso. A medida que los juegos y eventos virtuales en vivo continúan aumentando, Theta está posicionada como la infraestructura y la tecnología clave para impulsarlos. El alto recuento de usuarios simultáneos de los eventos en vivo del metaverso encaja perfectamente con la entrega de datos y videos de persona a persona y la capacidad del protocolo de Theta. La tecnología que el equipo de Theta ha desarrollado a lo largo de los años son componentes claves para los próximos metaversos que se están construyendo hoy. Otra tecnología desarrollada por Theta es la interfase del programa de la aplicación de video para que los desarrolladores puedan integrar sus videos en los metaversos. Las NFTs de videos pueden capturar momentos significativos en el metaverso. Esto significa que Theta tiene algo que los metaversos necesitan, que es la capacidad de transmisión de video de calidad para hacer que estos conciertos en vivos y eventos de juegos en vivos sean buenos. Al combinar estos elementos con el conjunto de servicios descentralizados, la red de Theta se convertirá en un componente esencial para el desarrollo del metaverso, que es algo que ya lo están haciendo. Por estas razones, Theta es una moneda para mantener en el radar. El próximo proyecto de criptografía que podría ser un jugador importante en el mundo del metaverso es Realm. Con Realm se puede crear y explorar una cantidad infinita de micro-universos desde galerías de arte espacial hasta subastas submarinas. Tienen conceptos asombrosos, una hoja de ruta clara y socios de calidad. Algunos de los patrocinadores del proyecto son Alphabet, Constellation, Bundly y TrueCapital. Hay NFTs de la vida real en el juego, como pequeños gatitos criptográficos amigables con los que se puede interactuar. Las personas también pueden traer NFTs o interactuar con otras personas en el metaverso. Este token debería estar en su radar porque es el proyecto de juego número 2 con el mayor volumen social. Axie es el número 1. Realm está superando a Veracity, Decentraland y Sandbox, a pesar de que Realm es mucho más nuevo y tiene una capitalización de mercado mucho menor. Entonces, la emoción y el compromiso están ahí para este proyecto. Con Realm se puede explorar diferentes mundos, jugar para ganar, ventas de terrenos virtuales y NFTs. Esto será muy inmersivo y están teniendo ventas de terrenos, edificios de diferentes tamaños y servicios públicos en este metaverso. Realm se puede comprar en Bitru, PancakeSwap, Uniswap y hoy el precio es de $1.06. El tercero en la lista es Gaia. Gaia Everworld. Es parte de la nueva generación de juegos que se está construyendo en la cadena de bloques y otorga a los jugadores la propiedad total de sus personajes y los recompensa por jugar en un modelo de juego para ganar, que ha conquistado el espacio criptográfico durante el 2021. Gaia Everworld permite a los jugadores construir sus reinos y defenderlos con legiones de guerreros Gaia, que se pueden recolectar, criar y comprar en el mercado. El juego es inspirado por los gigantes de la industria como Pokémon y Clash of Clans, pero agrega un modelo de juego para ganar que les da a los jugadores la propiedad de su NFT en el juego, lo que les permite comprarlos y venderlos como mejor les parezca. Ya sea que estén luchando en el modo de batalla de jugador contra jugador, aventurándose a través de la diversa y misteriosa extensión del mundo eterno, o explorando y conquistando reinos míticos en el modo de jugador contra la legión de su entorno, los jugadores podrán apreciar una experiencia interesante y entretenida. Es un juego interactivo que al mismo tiempo paga recompensas tokenizadas en el proceso. El token de guía tiene un precio de 75 centavos y se vende en Git.io, PancakeSwap, BitMart, MEX y QuickSwap. El próximo proyecto de criptografía del metaverso para mantener en su radar es Star Atlas. Star Atlas le da el poder de llevar su experiencia más allá de lo terrestre. Aquí las estrellas son el límite y se puede explorar todo un universo de posibilidades. Pueden tomar su nave espacial personalizada y adentrarse en un metaverso único, crear una facción y desarrollar un mundo que es completamente suyo. Atlas es el token que alimenta este mundo único del metaverso. Se ejecuta en la cadena de bloques de Solana y es la clave para nuevas perspectivas y posibilidades emocionantes. La cadena del metaverso de Solana es rápida, segura y escalable, y menos costoso que Ethereum. Se puede usar monedas del metaverso de Atlas para comprar cualquiera de los activos digitales que se necesitan para sumergirse en el universo de Star Atlas, incluidas la tierra, los barcos, los miembros de la tripulación y el equipo. También se puede usar Atlas para comprar polis, que es una moneda del juego necesaria para administrar ciertos aspectos de su experiencia de juego. Específicamente necesitarán polis para gobernar su nuevo mundo mediante la publicación de decretos y la administración de su comunidad. Si bien el metaverso de Star Atlas es un concepto único con un token del metaverso conveniente, los dos tokens, Atlas y Polis, pueden ser confusos o frustrantes para algunos. Aún así, los profesionales superan con creces los contras. Star Atlas es un mundo vibrante y emocionante con NFTs que ofrece un gran valor virtual por el dinero. Star Atlas se vende en ftx-git.io-bitrue y el precio es de 13 centavos. He mencionado este proyecto anteriormente, pero tiene mucho más que ofrecer. El metaverso de Sandbox. El proyecto Alpha se ha lanzado después de cuatro años de desarrollo. Todos hemos oído hablar de Sandbox y de la propiedad virtual y la empresa de juegos de la marca Aminoka. Sandbox está abriendo parte de su metaverso a los jugadores por primera vez a través de un evento Alpha de varias semanas por jugar para ganar. Sandbox es un mundo de juego virtual que permite a los usuarios monetizar el tiempo que pasan en el metaverso a través de un modelo de juego para ganar. Los jugadores pueden comprar terrenos tokens y crear tokens no fungibles dentro del juego y ganar el Sandbox token SAND al completar ciertas misiones. También se puede apostar el token. Estas criptomonedas del metaverso son muy prometedoras para proporcionar rendimientos muy buenos para sus titulares para el mes de diciembre y el año 2022 si las condiciones en el mercado son propicias. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.